A manota de quebranto Porque andaré fue consuelo, ingrata paloma blanca Si yo vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca Si yo vengo y tú no estás, pierdo todas mis esperanzas Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca Yo no quiero sufrir más, tanto tiempo esta tristeza Si era bella su promesa, ingrata paloma blanca Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza De yucata sin constancia, ingrata paloma blanca Mi amor tan decidido, agoniza sin esperanza De yucata sin constancia, ingrata paloma blanca Yo no quiero sufrir más, tanto tiempo esta tristeza Si era bella su promesa, ingrata paloma blanca Yo no quiero sufrir más, tanto tiempo esta tristeza Si era bella su promesa, ingrata paloma blanca Qué lindo que canta ese perdizo ¡Qué lindo que canta ese perdizo! Gracias.